Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por primera vez en tres años volvió a abrir sus puertas al público la pirámide de Kefren en Egipto. Estuvo cerrada por trabajos de restauración, junto a seis tumbas de altos cargos faraónicos de gran valor histórico y artístico. Y es que el principal agente dañino de esos monumentos son precisamente la presencia de miles de turistas. Esta pirámide fue levantada alrededor del año 2500 a.C. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!